El asma es una enfermedad pulmonar que inflama y estrecha las vías respiratorias normalmente a medida que una persona asmática inhala, el aire circula libremente a través de la tráquea y luego a través de grandes conductos llamados bronquios, por otros conductos más pequeños llamados bronquiolos y finalmente hacia sacos llamados alveolos. Si usted tiene asma, sus vías respiratorias se inflaman y se hinchan con frecuencia. Existen alimentos que también causan alergias, entre ellos encontramos pescado, mariscos, huevos y maníes y condiciones como infecciones respiratorias, estrés, emociones fuertes y actividad física. También incluyen agentes irritantes alérgicos del exterior como polen, humo, contaminación, clima frío, otros agentes exteriores como moho, cafés de animales, ácaros de polvo y exormentos de cucarachas. Los síntomas de un ataque de asma incluyen dificultad respiratoria, ruidos torácicos, sibilantes, opresión torácica y tos secas persistente. El asma es una patología, una enfermedad crónica de las vías aéreas en las cuales se producen ante determinados estímulos, se produce una obstrucción, una estrechez de los bronquios que pueden producir falta de aire. ¿Cómo se diagnostica el asma bronquial? Para un correcto diagnóstico y tratamiento del asma bronquial es esencial contar con un equipo multidisciplinar, neumólogos, alergólogos y en ocasiones otorrinolaringólogos y gastroenterólogos. Será necesario realizar varias pruebas diagnósticas dependiendo de la historia clínica y la exploración física. Deberán valorarse los antecedentes familiares y personales de atopía. Las pruebas diagnósticas que se realizan son prueba de provocación con metacolina, espirometría con prueba de broncodilatación, prueba de provocación con ejercicio con inhalación de aire frío, pruebas radiológicas, generalmente radiografías del tórax y de los senos paranasales. Clásicamente el asma se ha clasificado en asma extrínseca cuando tiene una causa alérgica y el asma intrínseca cuando no se reconoce una causa alérgica. Ocho de cada diez niños el asma es de tipo extrínseco, es decir, tiene una causa alérgica. Por eso es importante realizar un estudio alérgico en todo niño que presente síntomas de asma. La prevalencia del asma ha aumentado en forma continua desde la década de 1970 y la OMS estima que hay 235 millones de afectados en todo el mundo. El asma es una enfermedad crónica más frecuente de la niñez que afecta a más de 6 millones de niños en los Estados Unidos. Aparece con mayor frecuencia en varones antes de la pubertad y en mujeres después de ella. Reporto para ustedes, María José Moreno, InfoMundo.